muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de star wars jedi fallen order capítulo número 7 y como sabéis vimos una trampa es una trampa caímos en una trampa después de volver al planeta cefo en busca de una nueva tumba para conseguir más información y al salir ya de esa tumba vimos que estaba el imperio y la segunda hermana por ahí metidas descubrimos que nos han hemos caído en una trampa y estamos como en una cárcel y nos han dejado sin b de uno y sin el sable ni nada estamos en la miseria así que nada vamos a ver si podemos salir vale puedo romperlo todo eso es un cable eléctrico es un cable eléctrico así me lo he cargado todo pues tenemos como un súper enchufe esto donde baja aquí no sé dónde va... ah espera que hay algo ah amigo vale bien vamos a enchufarlo vale tenemos corriente y hemos podido salir vale genial pero dónde está b de uno río 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 quizá estemos bajo tierra aire frío y rancio dice hay algo ya no hay nada ¿no? es una cárcel... bueno es... aquí no hay nada ¿no? nada están muertos aquí hay bichos ya espero que no me hagan nada aquí hay uno pero está vivo pero está cerrado por ahí hay algo pero también está cerrado aquí hay unos mecanismos vale tendremos que... esto está conectado y... hace que funcione ¿no? y lo desconecto y lo desconecto a ver algo ha hecho a ver conectamos energías ¿no? y aquí hay otro aquí enfrente puerta abierta vale genial ojo aquí se puede entrar vale no sé si había algo más por ahí por hacer voy a investigar primero por aquí a ver qué hay y a saber dónde tengo el láser que ahora mismo no tengo láser mi sable láser no tengo no tengo al... al... a BD1 estoy en la miseria hostia mira wow si el caso es que no tengo... no hay nada por aquí no hay ninguna... ninguna caja de... coleccionables coleccionables uff cuidado vale eso tiene mala pinta que por aquí caen cosas a ver aquí hay una puerta pero esto es para BD1 ¿no? vamos a ver aquí hay algo aquí hay electricidad y ahí arriba hay un enchufe tío van cayendo tío ¿qué? ¿está aquí? ¿está aquí? ¿eres tú? te encontré ¿estás bien? te sacaré de aquí parece que está aquí pero ¿cómo llego arriba? yo creo que tengo que enchufarlo arriba aquí no hay nada para enchufarlo ¿no? a ver ¿y si salto? ¡amigo! toma ya vale pero claro ahora ¿podré pillar esto desde aquí? hostia de puta madre genial bueno y vale ya no estamos solos ya lo tenemos aquí a nuestro amigo BD1 BD1 y aquí los dejaban abandonados ¿no? hasta que se destrozaban valemos de salir de aquí ahora estable sigo sin él bien he hecho vale y ahora ¿qué? bueno el único camino que tengo es este ¿no? por aquí tú puedes BD como mola ¿eh? como huele la pata y lo abre vale ahora yo creo que esto si os fijáis mira vale vamos a probar la cosa a ver si esto lo enchufo aquí ahora tiene energía ya le hemos dado energía vale ahora se mueve vale ahora tengo que volver a conectar este supongo ahora me imagino que este tiene que volver aquí para que funcionen los dos bien 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 bueno la otra vez cuando jugué no me acordaba mucho pero me costó bastante más ya me acuerdo esto preparaos puedo guardar conozco a esta banda es de la música al principio del juego cuando empieza el juego a ver tenemos una habilidad pero creo que me la estaba guardando ¿verdad? en el último episodio para mejorar la salud que necesito dos aumenta la vida máxima vamos a esperar para no esperar y este que hace si vamos a priorizar un poco vida voy a guardar aquí y aquí a ver qué pasa mira, está lleno de gente ahí vale pero ahora no sé si me fue una trampa del imperio o de algún mercenario es calentando porque calienta que sale ah, pues mira cuidado, eh y al ver al sacrificio ¿qué hicieron? para que fueran ricos bien que le exploten en la cara vamos a acabar rápido con ellos vale vale, vale antes de que vengan más eso aprendes rápido vas a tener que bajar y hacerme frente tú estoy ocupado contando créditos ojo cuidado uy, uy perdón, perdón menudo golpe bueno, bueno bueno, bueno bueno cuidado cuidado, eh wow mierda con los dos a la vez tío mierda y tengo muchas más cuidado vamos a cargarnos primero me preocupa más es muy rápida bien oh cuidado bien bien cuidado mierda oh oh vamos a curarnos joder tiene más ¿no hay más? hostia ¿no hay más? creo que conoces a los siguientes aspirantes ¿cómo? los vástagos de Haxion van a por ti buah esta es la que me jodió ¿no? el otro día los he visto peores mira mira toma ya esta es la que me jodió la vida la vida te oigo veré déjalo como que se aproxima wow wow vámonos aquí la mantis os vamos bien logrado muy bien muy bien lo hemos hecho bien nos largamos vale pues no no era el imperio creo si aunque podríamos haberlo evitado pero te encontramos y tenemos otro problema el imperio sabe lo del holocrón malas noticias ahora la misión está en riesgo y he tenido una charla con la segunda hermana Trilla ¿Qué te ha dicho? Me ha dicho Que la traicionaste por el imperio ¿Es verdad? ¿Dirá cualquier cosa para sabotear la misión? ¡Es verdad! Era mi aprendiz Antes de la purga ¿Por qué no lo dijiste? Tenemos un mensaje encriptado de Kashyyyk Mensaje de Kashyyyk, ¿eh? Vale, de los buquis Vale, bien Parece que volvemos para allá Pero Cal, evidentemente, está cabreado Con Siri, o Sere, o como se pronuncie Vale Tarful, que es el líder buqui Que nos ha de dar información Vale Vale, vale, vale Tenemos que volver, ¿eh? Luego Tenemos una pista Ah Vale, todo bien Todo va a ser Luego, pero Cal Estamos, ¿cae con ella? Bien Vamos a hacer una cosa Estamos ahora en la nave, ¿no? Ojo ¿Qué le pasa a esto? A Gris ¿Podemos hablar? No sé qué está pasando entre vosotros dos Supongo que serán cosas de Jedi y eso Pero no creo que sea el momento adecuado No es de tu incumbencia Pues yo creo que sí Estamos juntos en esto, ¿no? Escucha, Cal Cometí un error Y casi acabas muerto Lo siento Todos cometemos errores, ¿no? Puede que tú no ¿Por qué no le das algo de cancha? No te digo que lo hagas por mí Pero vosotros sois lo mejor que me ha pasado en la vida Antes lo único que me importaba era tener una buena mano y una buena racha Cosas de cartas Ya lo sé Cal, la vida no es eso Antes solo me preocupaba por mí mismo Por el dinero Ahora es diferente Bueno, pues oye, parece que Gris A pesar de ser siempre estar tocando las narices En el fondo no es un mal tipo Oh, cuidado Tenemos otra planta Alas son preciosas Mira Está creciendo, ¿eh? La otra también Vale, vamos a... Antes de seguir Vamos a ir a guardar Por si acaso No sé si me han dado Sí, ya tenemos el otro La otra habilidad Que la vamos a invertir Como os decía En salud Un poquito más Siempre va bien Y a seguir Mejorando al personaje ¿Por qué me vuelve a decir esto? Ah, no, pero es solo para mirarlo, ¿no? Vale, pues nos tenemos que ir a Kashyyyk Que nos han dicho que Pues el líder Wookie quiere hablar con nosotros Este es Bogano Este es Zefo Y este es Kashyyyk Este, ¿cómo está? Explorado 65 78 Este nada, ¿eh? A Dazomir todavía no hemos ido Pero bueno, nos tocará ir, ¿eh? A Dazomir Lo que pasa es que, ya os digo De momento no hemos ido ¿Sabes? A pesar de la acción que os persigue Sigo emocionándome viendo los juegos Si mantienes tus hábitos bajo control Ah, claro Por supuesto Yo, yo solo miro Sin apostar Ni nada ¿En serio? Sí, esto es puro entretenimiento Nada me anima más Que ver a un par de bestias Darse de tortas Con movimientos hábiles Y fuerza bruta, ¿sí? Capitán, me preocupa ligeramente Tu entusiasmo Por algo tan Bárbaro A ver Bueno, va O sea, lo es, es cierto Es una barbaridad, pero Es entretenido Siéntate, chaval Vamos a aterrizar ¿Ya hemos llegado? Pues vamos a explorar bastante más Ahora que así Que hicimos solo una primera parte Hasta la base Donde el imperio tenía Esclavizados a los buquis Y ahora nos vamos a Adentrar mucho más en el En la zona del bosque, ¿vale? Como podemos La nave la tenemos aquí Es donde, bueno, arranca siempre Pero lo bueno es que ahora Pues tenemos los atajos No sé si quiero hablar con ellos La verdad Voy para Kashiq Aquí hay algo Normalmente no perdería tiempo Con los insurgentes Pero estoy buscando a un padau en detalle Esta es Trila, ¿no? Hostia O sea que Vino aquí después de que estuviéramos nosotros La segunda hermana, Trila Por lo que estoy viendo Y Vale, no objetivo Perfecto Me alegra que estés a salvo Siento no haber venido antes Pero no me he olvidado de Kashiq Este sitio es peligroso So se ha ido Las bajas son muy grandes Si te marchas Los buquis perderán apoyo Para nada Mari se queda con Choice y Kitarful Algunas tropas fueron con ellos ¿Y tú? Mi hija solo me tiene a mí No puedo quedarme Pero los demás y yo Encontraremos otra manera De servir a la causa Cuidado, Mirjana Venga Vámonos Vale Era por aquí Yo no me acuerdo Ah, mira Lo que tengo aquí ahora Lo bueno Es que puedo ir hasta esto Ah Claro Como ahora tengo el gancho para arriba Ya puedo pillarlo Mira La fuerza aumentada Ya desbloqueamos Eso de ahí Bueno Tampoco No tenía por qué ir por aquí La verdad Lo que tenemos que Es ir a la parte de arriba ¿No? En teoría He venido por aquí No, por aquí no es A ver si me aclaro Tío Porque es que esto es un rollo Por aquí será Esto de ser la parte Que te lleva arriba ¿No? Que es donde terminamos En la zona Donde terminamos En Kashyyyk Vale Que aquí peleamos Perfecto Pero ahora Me falta saber Si aquí puedo seguir El camino Parece que no Pero aquí había algo Espérate Estoy un poco perdido Por aquí Es por aquí Es por aquí Es por aquí Bien Bien Vale Bien Bien Está muy bien Ah mira 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 Vaya Un buque Lo usó Para ver Como el imperio Esclavizaba A su gente Vale En teoría Hoy la he cagado No te alejes BD Que caída Parecen rápidos Vale Claro Ahora que tengo Estos poderes Puedo hacer Que esto Venga Hacia aquí Mira Los puedo acercar A mí Y cargármelos En vez de que Vayan volando Vale Vale Genial Buen escaneo BD Estupendo Tío Vamos bien Vale Aquí hay un punto De guardado Ahora Genial Vamos a descansar Vamos a descansar No sé si me va a venir El pájaro Este otra vez Ahora No nos queda lejos ¿No? Yo creo que queda lejos A ver Espérate ¿Dónde tengo que ir? ¿Cómo? Ah Perdona Hay Hay que pillar otro Bien Vamos a hacer que venga Voy a disparar Romped su guardia Abentro Venga Rafael Repito Si necesitará ayuda Para matarte Deja de bailar Deja de correr Bien 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 No nos ha quitado Mucha vida Ya tenemos Más fuerza Para pelear Con ellos También Bien Atajo Por aquí Ah Amigo En el ascensor Ya sé dónde estoy Bien Cuidado aquí Cuidado 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 No caigas todavía Atácame Cobarde Bien Me he puesto un poco Chungo Vale Bien Ya podemos Vale Saboteamos esto Genial Me estaría bien ahora Un punto Mira lo que hay ahí Liada Guau Guau Mira hasta dónde Tengo que llegar Deja que se maten Bien Bien Vamos a esperar Que maten A este Bicho Buena Ahora No Ahora Tienes que como ahora tienes que enfrentarte a mí guau para tengo muy tonto no no ayúdame bueno pues nada basamos de ellos voy a contar con la araña estoy a la mierda no estoy ni cerca de alcanzarlo que alguien me ha ala poder madre mía costado eh casi me matan eh estoy viendo algo en el agua vamos a guardar primero vamos a guardar por aquí veo que primero descansamos importante árbol de habilidades tenemos un punto más este vale dos este también por aquí hemos de ir mejorando cositas ya valen tres puntos a ver este vale vale genial ya los puedo atraer a muchos de ellos estupendo había visto algo en el agua mira ahí hay una ahí hay un contenedor de esos míralo vamos allá a ver a ver que me han dado y un material más vale bien vamos a descansar he descansado antes de la habilidad y no sé si si luego me mataran si la tengo ya o no es que no lo sé les prefiero guardar no cuesta nada hay un eco por aquí ha habido follón bueno aquí ha habido follón ya casi estamos en las tierras sombrías vale estamos siguiendo las pistas de Tariq cuidado aquí hay el amigo bien cuidado explote bien estupendo algo huele a ¿qué es? esto es trampa cuidado vale ahí mira están peleando uy cuidado las hojas madre el bosque está vivo la habéis visto ¿no? pero hay un camino digamos rápido en teoría hay cuidado voy a poner como ha pillado no estoy ni cerca de alcanzarlo vamos a eliminar a todos los traidores este se resiste cabrón ya basta guau 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 te falta velocidad esto no lo vas a esquivar quédate quieto no fallaré bien 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 lo hemos hecho bien vale y hay algo me ha inventado algo ahí que no sé cómo llegar por aquí a ver pero por aquí llego es otro camino eso no esto es una cuerda solo vamos si quiere escanear aquí se va a liar aquí se va a liar adiós ahí vale las plantas estas tío no te persiguen voy a pillar esto no tío juego eh pero no me lo dejarán ver hasta que lo descargue venga va venga vale vale no pasan del cuello de botella retiraos todos os cubrimos bien artisanos acorralados al agua ¿y has visto un sitio así? lago de origen el sitio es guapísimo el sitio es guapísimo aquí es que Kashyyyk para mí es mi planeta favorito de juego vamos a guardar es un juegazo tío y esta zona esta zona es increíble para mí es la mejor vale si no me equivoco estas cosas que hay aquí verdes bueno entre verde y amarillo sirven para saltar tendré que buscar un camino donde poder subir guau agárrate 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 ¡Oh, ya! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Buah! ¡Mierda! No llego. Por ahí sí. ¡Miren a por mí, eh, las cabronas! Fijaros, eh. Vale. Punto de habilidad. Parece que se han ido. No, que va. Que va, que va. A ver. Si hay algo. Bien. Es aquí, ¿no? ¡Oh, yeah! Bueno. Eh, bebé. ¿Qué es esto? Vale, bebé. ¿Qué es? No, Poncho. Este es rojo. A ver. Es que me gusta este, pero... Bueno, está guapo también el rojo, eh. Ahí hay algo. Voy a cargarme las malditas arañas. Las sodio. Aquí, bebé. Bien. He encontrado un camino aquí. Cuidado, que esto hace daño, eh. Vale. Vamos aquí. Primero que hay algo. Estos árboles. Siento la fuerza por todo este lugar. Hmm. Vale, ahí hay un camino. ¿Pero dónde me lleva? Es el camino principal, yo creo. Bien. Cojonudo. Vale, vale, vale. Ahí se supone que estará Tarful. Ahí. Por ahí debe ser, eh. Tengo que pillarme a la... Míralos. Llegamos. Bien. Bien. Este es el jefe Tarful. Vamos. Tengo una misión del maestro Cordoba. Estaba buscando un artefacto cefo. Encontrarlo podría salvar a los Jedi. Cordoba halló sabiduría arriba del árbol del origen. Uh. Busca respuestas allí. Es gigantesco. No sé por dónde empezar. Quizá encuentres una forma de subir por las raíces. Casi todo está sumergido. Necesitarás el respirador. Uh, bien. Una nueva habilidad. Perfecto. ¿Qué haréis ahora? Lo único que podemos. Seguir luchando. Suerte. Bien. Nos veremos. Vale. Hay que ir al árbol. Y ahora tenemos el respirador, eh. Ahora ya podemos sumergirnos bajo el agua. Y supongo que por ahí habrá el camino para seguir. A ver. No voy a descansar, eh. Porque tengo vida. No me apetece que me la líen. Ah, bueno. Qué hadez. No me apetece. No me apetece. Tienes. Tienes. Tienes que ir. Que. Ah, bueno. Ostras, no. vamos a mirar bien 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 aquí estaba vamos a esperar un poco bien tierras sombrías genial vale por aquí ha habido mira por aquí se ve un camino parece que es por aquí vale ojo mierda mierda vale pues por abajo no esas cosas me dan mal rollo eh que me he caído vale pero yo le he dado lo he soltado y luego le he dado pero es idiota personaje es idiota vale vamos aquí voy a intentarlo otra vez ves ahora me he soltado y bien vale genial está guapísima esta zona oh oh va con las plantas vale vamos a que asco me das hijo venga vamos si hay algo he visto antes la caja una empuñadura vamos a ver si hay algo aquí mira hay algo un eco he detectado la posición del general está cerca rastreadores imperiales bien por aquí rápido bien bien aquí hay algo Un nuevo emisor A ver, ahora, lo que no sé Por aquí Pero es que he venido por aquí, ¿no? Por aquí Bien Claro Es posible, es posible, claro Vale, pues lo vamos a dejar por aquí, creo Hemos avanzado bastante en la historia La verdad Llegando en Kashyyyk Lo que pasa es que es una zona bastante grande Y nos dirigimos hacia el gran árbol Que hay en Kashyyyk A ver si allí encontramos Nuevas pistas, ¿vale? Así que eso será en el próximo episodio Así que nos vemos en el siguiente Y nos vemos, adiós ¡Gracias! ¿Gracias por visitame? Así que nos vemos en el próximo episodio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!